Bienvenidos al canal de Alien Legacy. Bien, el universo nos ha convocado para analizar uno de los enfrentamientos más polémicos de todos, el espinosaurus vs el tiranosaurus rex. Si estás llegando por primera vez al canal bienvenido y te explico rápidamente las reglas del juego. En este canal no enfrentamos a ninguna criatura que no haya sido explorada con antelación con un video individual, esto con el fin de que todos conozcamos a fondo sus habilidades, fuerzas y potencial para ser el ganador o no. Si no has visto los videos individuales te dejo los links en la caja de descripción. Y otro punto importante es que son ustedes los que decidirán al final el ganador de este encuentro, que posteriormente será anunciado en las redes sociales y pestaña de comunidad en youtube. Ok, todos claros con la dinámica damos inicio a este enfrentamiento. Comencemos con una reseña rápida de los contrincantes, por un lado el espinosaurus, que en sus dos versiones tendríamos que seleccionar al más fuerte, a la que yo llamo el primer híbrido. Un breve paréntesis, me parece muy extraño que muchos conocedores de la franquicia no sepan diferenciar cuando llamo a este dinosaurio un híbrido, alegando en los comentarios que todos los dinosaurios son híbridos por contener ADN de otras criaturas. Esperen, esperen, esperen un momento. Si bien es cierto que en el canon explican que las secuencias de ADN de las muestras de dinosaurio que usaron para revivirlos contenían huecos que fueron completados con el ADN de una rana, el objetivo de mantener el genoma original del dinosaurio siempre estuvo presente. Cuando le llamo al espinosaurio el primer híbrido es porque cambiaron muchos aspectos originales colocando a esta criatura mucho más peligrosa de lo que probablemente pudo ser hace millones de años, patas distintas, mayor fuerza, mejoras visuales, etc. Que si en su momento no sabían cómo era físicamente un espinosaurio, que si no habían suficientes estudios, que los diseñadores no sabían nada de dinosaurio, todos esos son detalles externos que no vienen al caso. Este espinosaurio no es igual a este, y por ende tomaremos como contrincante al más peligroso, pesado y poderoso para este enfrentamiento. Realmente es muy extraño que muchos de los fanáticos del mundo jurásico se hayan enfrascado en algo como esto. Me va a tocar hacer un video más adelante sobre este punto. En fin, el espinosaurio híbrido cuenta con 15 metros de longitud y 7 toneladas de peso. Por otro lado, el tiranosaurio rex es uno de los dinosaurios más conocidos por todos, prácticamente el protagonista de la franquicia y que previamente tuvo un encuentro con el espinosaurio en Jurassic Park 3. Pero, si decidimos tomar al espinosaurio más peligroso, esta pelea no aplica, puesto que este T-Rex era un ejemplar joven e inexperimentado. Así que para que esto sea un poquitín más interesante, sacaremos del pack dog a Roberta. Rexy o Roberta cuenta con una longitud de 13 metros y 9 toneladas de peso. Justo al momento de que estos pesos pesados se vieran las caras, el principal problema del espinosaurio es que Roberta no logra encajar los dientes en cualquier parte de su cuerpo, puesto que unos cuantos estudios, entre ellos el de biology letters, indica que el T-Rex poseía una mordida con una presión de 57.000 newtons o 5.812.38 kilogramos, esto es el peso promedio de un elefante adulto concentrado en un solo punto, lo que convierte la mordida de Roberta en la más alta estimada en un animal terrestre en toda la historia animal. Característica que por supuesto pone en desventaja al espinosaurus, puesto que por muchas adaptaciones físicas que le hayan colocado en Ingen, su mordida no estaba adaptada para una fuerza tan considerable, más bien es una mordida dispuesta para rasgar carne más que para arrancarla. La longitud del espinosaurus por otro lado es un poco mayor aunque esto no representaría desde mi punto de vista una ventaja muy considerable, lo que si sería una ventaja es el peso. El espinosaurus pesa dos toneladas menos que Roberta, lo que incrementa su movilidad y posibilidad de adoptar posiciones estratégicas en los costados o parte trasera, siendo estos puntos los ideales para atacar a su enemiga. Por otro lado Roberta tiene unos cuantos aces bajo la manga. Journal of Zoology realizó un estudio sorprendente sobre la movilidad y fuerza de los cuellos del tiranosaurio, concluyendo que estos tenían una cantidad de músculos sorprendentes fusionando la fuerza de los cocodrilos con la movilidad de las aves. Esto desde luego cubriría un porcentaje muy amplio para defender sus costados y de hecho puede que Roberta no se mueva muy rápido, pero compensa esto con una ágil movilidad de su cuello. Hasta este punto ambos parecen muy igualados. Supongo que la mejor estrategia del espinosaurus es realizar ataques constantes en los costados y partes traseras de Roberta. El detalle es que la probabilidad de que Roberta le aplique una buena mordida en una pelea rondan entre el 130 y el 145%, es decir que Roberta mordería al espinosaurus más de una vez. En el peor de los casos si logra tomar una de las patas delanteras del espinosaurus se la arrancaría entera. Claro, Roberta tiene obligatoriamente que buscar partes corporales que pueda agarrar con fuerza puesto que no tiene la bondad del espinosaurus de abrir sus fauces sino hasta un cierto punto. En un enfrentamiento de estas criaturas sin duda quedarían realmente lastimadas. Tomando en cuenta todos los puntos mencionados, mi opinión personal es la siguiente. No logro visualizar un escenario en el que el espinosaurus salga ganador. En el supuesto caso de que el espinosaurus use como ventaja su peso y se mueva más rápido para realizar varias heridas importantes en Roberta para, no sé, intentar debilitarla por sangramiento, esto no significaría que el espinosaurus pueda mantener un ritmo de velocidad constante. En algún punto se tiene que agotar. Es verdad que pesa menos, es cierto, pero tampoco es que estamos hablando de un peso pluma. Son 7 toneladas de peso moviéndose de aquí para allá. Además, con un buen mordisco que logre dar Roberta, esta se va a traer piel, triturar huesos y sacar de su lugar cosas que no se deberían sacar. Además, y si por casualidad para mala suerte del espinosaurus, Roberta agarra una parte de su cuerpo, como, no sé, la zona superior de su columna vertebral, los músculos en el cuello de Roberta harían este efecto látigo y el daño sería mucho, mucho peor. Pero como dije antes, esta es mi apreciación personal. Eres tú, con tu voto, el que elige el ganador. Puedes seleccionar tu ganador dándole clic en la esquina superior derecha, justo aquí. Espero que este video sea de tu agrado. Las fuentes de información e investigación las ubicarás en la caja de comentarios. Y recuerda que si deseas continuar recibiendo contenido único e interesante, solo debes suscribirte. Yo soy Saber y esto es Alien Legacy, así que será hasta un próximo video. Gracias por ver el video.